Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Luego de un trabajo de inteligencia de varias semanas, tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional logran en Cali la captura de Norbey Dagua Pilcue, alias Nelson, sexto cabecilla de la columna móvil de Agoberto Ramos Ortiz, de las extintas FARC, quienes delinquen en el norte del Cauca. Alias Nelson había resultado herido en combates contra tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4, luego de intentar asaltar el municipio de Toribío durante el mes pasado. En su amplio prontuario delictivo, en los municipios de Corinto, Caloto, Toribío y Paez, figura el secuestro de dos funcionarios de la empresa Avisor Seguridad, innumerables extorsiones, intimidaciones, homicidios de indígenas y desplazamientos forzosos. Tenía negocios mafiosos a través de la comercialización de marihuana Creepy, producida en la región y manejaba varios sujetos en armas y también redes de apoyo al terrorismo. Con esta captura se generan las condiciones para que los resguardos indígenas del Cauca tengan mejores estándares de seguridad y se mitiga la alerta temprana número 67 del 2018. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.